¿Qué es la ley de la oposición? Porque lo que está comenzando a sentir la población o más bien la sociedad civil es que la verdadera función de los diputados es ponerle precio a su voto, ya sea un presidente de la oposición o un presidente del oficialismo. Yo me voy a ser el idiota, como dicen por ahí, y diré que ignoro cómo funciona eso. Ahora bien, Francisco Domínguez Brito, de todas las voces que están protestando contra esta ley, que no son pocas, por cierto, ha hecho quizás el planteamiento más arriesgado de todos porque está llamando a la desobediencia civil en torno a la misma. Imagino que él no se está refiriendo a que la gente salga a las calles a protestar en masa, sino que básicamente si a Juancito Pérez le toca la puerta el DNI, pues los argumentos que establece Francisco Domínguez Brito son básicamente que es una ley anticonstitucional en el sentido de que vulnera derechos de privacidad e intimidad y todo eso, y que por lo tanto también es legítimo, de acuerdo a la misma constitución, la desobediencia civil, que en este caso es no acatar esa ley. El problema es que cuando usted se encuentre frente a frente con estos camajanes, ellos van a estar amparados por la ley para cometer este tipo de medidas en contra suyas y si usted se niega a colaborar con ese DNI. Es evidente que, entre otras cosas, lo que busca esta nueva ley del DNI es infundir el temor a que la gente pase información y a que se corte entonces el tema de las famosas fuentes, que no son otra cosa cuando se trata, por ejemplo, de casos de corrupción política. El 90% de los liqueos o filtraciones viene por parte de funcionarios de segunda categoría que no están de acuerdo con la decisión que tomó el ministro y esa decisión que tomó fue básicamente dejarlo fuera, dejarlo fuera de un negocio que se cerró. Y Juancito Pérez sabe que el ministro cuadró lo suyo con Carlos Urgarete, o Arever, como usted quiera ponerlo, y al sentirse fuera de algo que él entendía que debía estar dentro, lo que hace es que eche el asunto para adelante. Porque ya que no me tomaron en cuenta, vamos a desgraciar esto. En otras ocasiones, las filtraciones a la opinión pública que se dan en forma de supuestas investigaciones, de programas de investigación periodística, vienen porque fulano de tal, que ganó una o dos licitaciones, en una tercera o cuarta lo dejan fuera. Lo dejan fuera y él entiende que el negocio que se hizo con él en las pasadas licitaciones, se hizo ahora con otro que fue el que ganó. Y por lo tanto, como tampoco lo tomaron en cuenta, pues también ahí viene este tema de hacer que el tema en cuestión estalle ante la opinión pública a través de un reportaje. O sea, todo eso tiene su presión. Todo eso se paga, se compra, en fin. Entonces, se da el tema de que los medios como tal tienen esas fuentes. Pero ¿qué pasa cuando usted, que es burócrata de un ministerio, sabe que corre el riesgo de que lo metan preso? Porque puede ser identificado como una fuente. Pues ya usted se quita esa información. Lo que está procurando ese DNI es impedir que la gente filtre la, o que estas personas filtren esa información como se ha hecho hasta ahora. Ese es tan solo uno de los aspectos, ¿eh? Uno de ellos. Pero Francisco Domínguez Brito llama a la desobediencia civil. Imagino que la figura del presidente cuando se tope con esto en los medios será algo que no será de su agrado. Ahora, ya en la parte final de este breve comentario, es decir que también existe un temor que ya se ha comenzado a manifestar en la clase política dominicana. Y es el hecho de que se utilice, de que se utilice esta ley para darle patente de corso al DNI en el terreno político. Recordemos que el DNI despacha directamente con el presidente. Si ese DNI recoge información política, porque ya a todas estas no necesita la autorización de un juez, entonces esa información pasa directamente al presidente. Usted dirá, pero se vino haciendo así, hay gente que espía. Y yo digo, bueno, sí, pero no es lo mismo cuando usted puede ir a buscar información alegremente sin que haya un juez en medio y que le permita a usted hablar directamente con la persona y con la fuente. Porque ahí usted va con la ley de su mano. Y ahí usted puede ser todo lo discreto o todo lo abierto que usted quiera. Pero ese escenario, con toda seguridad, a lo único que va a conducir más a la hora de la verdad es al negocio de la extorsión. Oigan que lo estoy diciendo hoy. Lo que más va a prosperar en República Dominicana a partir de esta ley es la extorsión. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento, y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega, porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Hasta el segundo anotador del comunicado, de la oficina de Wilfrido. Se llama Corporación Wilfrido Valle. Sí, sí. Ellos informan que Wilfrido desde joven, y ahí Gabriel nos puede ayudar a confirmar eso, si tiene información quizás de la prensa, porque quizás eso no se hizo público en su momento, sino ahora después. Desde joven está batallando con una enfermedad, con un tema de ansiedad, ¿no? Y depresión ahora. Entonces, lo que se combinó ahora para la dificultad que tuvo Wilfrido en Despierta América, es que él, aparte de la depresión y la ansiedad, está sufriendo un tema de la columna. Es la información que salió de la empresa de Wilfrido, y que él esa mañana, evidentemente, se medicó con sus medicamentos, vale la redundancia habitual de la ansiedad y de la depresión, sumándole los medicamentos de la columna. Y sumando también, Mario, que él había amanecido en una actividad. No, sí, y que iba para otra, porque él no estaba al 100%, porque estaba agotado, cansado, porque estaba cumpliendo compromisos. Se había medicado esa mañana con los medicamentos tradicionales de su ansiedad y de su tema. Súmale el tema de la columna que se está tratando, y aunque él no estaba al 100%, que en una situación normal, él, por ejemplo, no había aceptado una entrevista así, por el compromiso que había contraído con la fiesta que tocaba esa misma noche con un hotel, y el hotel ya había pautado, ¿no?, que él participara en Despierta América para la promoción. Él fue por cumplir. Yo no estoy al 100%, pero dame ahí, voy a cumplir. Y se presentó. Entonces, ahí vimos lo que pasó en Despierta América. Esa es la explicación que da la corporación con relación a eso. Entonces, yo, la duda que a mí me asalta es, Wilfrido había tenido situaciones similares en el pasado, de que había ido indispuesto y de que había, se había llamado la atención por una situación médica. Te voy a decir, en los últimos cuatro años, más o menos, él, en entrevistas, no se ve mucho en sus cabales. No se ve muy lúcido, porque, mira, yo lo vi, lo vi en una entrevista que le hizo Junior, Junior Cabrera, ese respetado YouTuber, por supuesto, pero también, o sea, lo más importante, arreglista y conocedor del merengue dominicano. Y yo no lo vi tampoco, lúcido. Y una entrevista larguísima que le hizo Silvio Mora también. Silvio Mora tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerlo enfocado. Pero, ¿qué está pasando? Él comienza con sus medicamentos de la depresión, porque él antes, digamos, de los 80 para atrás, lo que tomaba era un traguito social, pero luego que él comienza con su tratamiento, tú sabes que medicamentos no quieren nada con alcohol. Él dijo, ya el traguito social no lo hago para yo poder seguir mi ritmo de vida tan acelerado como él lo llevaba por su trabajo, por tanta gerencia como hablamos ahorita. Pero, ¿qué sucede? Son alrededor de 40 años en ese consumo de esos medicamentos y ya él no es el muchacho de 25, 26, 30 años, señores, ya son 70 y pico de años, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes, el equipo, los familiares, todo el que los rodea, lo mantengan en ese trote? Yo creo que. Estamos conscientes de que los artistas muy grandes se envician con el público, se envician del aplauso. Oye, todos lo dicen, que eso es el vicio de ellos, el aplauso del público, pero usted tiene que tener gente al lado, ¿verdad? Que le diga, papá, tío, compadre, primo, jefe, mire, vamos a bajarle a esto. Si antes hacíamos, si antes usted era una máquina que hacía 20 conciertos en un mes. No, 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 vamos a hacer dos conciertos al año. ¿Cómo hace Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra vive tranquilo, Juan Luis Guerra también sufre de depresión, dicho por él mismo, que lo que lo ayudó a salir de la depresión fue los caminos del cristianismo que entró. Y tú dirías, y alguien diría, ah, pero si el tipo sufre de depresión es porque están en algo. No, no, no. Ustedes saben que existe también la enfermedad de la depresión. Una depresión te puede dar por un problema que te haya pasado, te dejó la novia, discutiste con tu mamá, tienes un problema económico grande, te puedes deprimir. Pero también existe la enfermedad de la depresión que es un asunto cerebral de un asunto de la dopamina, de esos elementos que no se producen. Generalmente comienza por ahí y eso que tú dices son temas disparadores. Otro dato, Gabriel, escúchame ya, ellos, él también dice en el comunicado que él también sufre de déficit de atención. Yo iba a decir eso, porque en su biografía, en la biografía, en su biografía autorizada, él dice que desde niño, desde niño, sufre de ansiedad y de déficit de atención y por consiguiente no lleva 20 años tomando ese medicamento, lleva mucho más tiempo quizá hasta prácticamente toda su vida tomando este tipo de medicamentos. Aquí lo que se le complicó fue lo que explicaba Mario, que muy poca gente lo había analizado, el dolor de la espalda que él tenía. Si él tomaba antidepresivos más seguramente desinflamatorios, obviamente esa combinación de los que en dado caso pudo haberse tomado es una bomba, es una droga prácticamente, por eso ustedes veían a Wilfredo Vargas que hacía como que su mismo cerebro no le estaba coordinando bien ni siquiera el lenguaje, como un borracho precisamente porque le hace falta oxígeno al cuerpo para tú poder estar hablando adecuadamente. Y no es verdad con ese grado de responsabilidad que él tiene y entonces aparte de esos medicamentos que tiene que tomarse, no es verdad que se va a poner a beber romo. Eso no tiene lógica porque entonces el tomar impide el funcionamiento de los medicamentos. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike, también queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.